Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. Al iniciarse la década del 20, las penurias económicas parecían quedar atrás y la expansión estaba al orden del día. Sin embargo, la sombra de los conflictos políticos internos del partido de gobierno ponía en peligro esta bonanza. La rama de olivo que se extendió para superar el escollo provocado por el estilo personalista de Yrigoyen llegó como la cigüeña de París. Miembro del partido desde el minuto cero revolucionario, pero a la vez alejado de la cosa diaria, el embajador argentino de apellido Patricio fue la estrategia para retrasar lo que eventualmente se tornó inevitable. La prosperidad de los 20 fue avanzando, pero también el quiebre entre personalistas y antipersonalistas y el triunfo plebiscitario que pondría nuevamente Yrigoyen en la rosada. Esta prosperidad encontraba una pared insuperable en el crack del 29, que trajo consigo al primer presidente de facto. En el episodio de hoy hablaremos del segundo gobierno de Yrigoyen y de aquel representante de la alta alcurnia que llegaría a la presidencia a la mano del voto popular, Marcelo T. de Albert. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Bienvenidos a la banda presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la justa militar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer a una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio y el deseo de revampo. Y hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad e injusticia! Tengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Bienvenidos al episodio 8 de la banda presidencial, el podcast de la nación sobre los presidentes argentinos. En este episodio entramos a los locos años 20. Una época de bonanza, crecimiento, alegría, prosperidad. Y que va a acabar con la mayor crisis económica global de la historia. Desesperanza, hastío, miedo, un golpe. Te pusiste un poquito turbio. Estoy durmiendo poco. ¿Eso es en la paternidad o qué? Bien, y hablando de paternidad. En este episodio vamos a tener a dos protagonistas que entre sí tienen una relación bastante particular. Medio padre-hijo, medio tío-sobrino. Bueno, eso. Volvamos al año 1922. Yrigoyen se va a enfrentar con un protagonista de estos episodios. El dilema de la sucesión presidencial. Como venimos viendo desde 1860, esto de la sucesión presidencial no era una tarea sencilla. Y muchas veces podía encontrarnos con una sorpresa desagradable. Fiel a su estilo personalista y a la concentración de decisiones, Yrigoyen elige a su sucesor. Y ese sucesor va a ser Alvear. Necesitaba un nombre con historia en el partido que pudiera calmar las aguas que habían sido agitadas por su estilo de gobierno. Alguien que calmara a quienes no coincidían con él, pero al mismo tiempo pudiera ser controlado o al menos de extrema confianza. Y, más que nada, tenía que ser un radical de pura cepa, ensamblado en origen. Y con estas características había un solo nombre. Marcelo Tealvear. Y Alvear es un hombre de suerte. Lacheman. Llega al gobierno en el momento en que aparentemente todas las perturbaciones de posguerra habían terminado y se va de la presidencia exactamente en el mes en que empiezan a caer los términos del intercambio para la Argentina. Esos seis años de gobierno fueron seis años maravillosos. Seis años de gobiernos maravillosos. Vamos a ver quién es este hombre de suerte, entonces, que estaba de embajador en Francia y iba a estar al frente del país hasta 1928. Bueno, vamos con la bio. Máximo Marcelo Torcuato de Alvear Pacheco. Bueno, un par de nombres tiene. La 100 Buenos Aires, el 4 de octubre de 1868. Sigue un presidente con la marca de la historia en sus espaldas, ese es Marcelo Te. ¿Cuántos pueden decir que tuvieron un bisabuelo de director supremo, un abuelo general de Rosas y un padre y un hermano intendentes de la ciudad de Buenos Aires? Qué peso, por favor. Leandro Rosada, doctor en Historia e investigador del CONICET, nos cuenta cómo este origen social jugó en su posicionamiento político. ¿Cómo jugaba en la figura de Alvear esa procedencia familiar? Bueno, jugaba de una manera bastante clara. Es decir, Alvear no ocultaba que era un Alvear. Creo que es imposible que lo hubiera pretendido ocultar por otro lado. Pero es un punto a resaltar porque, en general, dentro de una fuerza política popular, como se asumía y era visto el radicalismo en las primeras décadas del siglo XX, la procedencia, entre comillas, aristocrática de Alvear, de la clase alta tradicional argentina, podía ser vista con un tono prejuicioso. Es decir, cuán popular era un presidente que venía de estas familias. Y lo cierto es que, por esa razón, desde sectores bastante intransigentes del irigoyenismo, va a haber una desconfianza hacia Alvear, que tiene raíces sociales más que solamente políticas. Pero eso, por otro lado, decían, no lleva a que Alvear no haya jugado con su procedencia social. Él, incluso, durante su presidencia inaugura un monumento a Carlos María de Alvear, que está todavía acá en la ciudad. Y durante buena parte de su vida pública, él va a ir a insistir mucho con esta idea de que es un patricio argentino, que eso lo compromete con la vida pública del país, que tiene una moral cívica, que lo coloca en un puesto de excepción para conducir los destinos de la patria. Entonces, en ese sentido, Alvear hace también de sí mismo una figura política dotada de una excepcionalidad, en la cual esa procedencia social juega un papel importante. El patricio comprometido fue alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires, pero parece que no se caracterizó por ser un gran alumno. Marcelo, junto a otros amigos, eran conocidos más que nada como alborotadores públicos en este colegio. Sin embargo, estos cajetillas, hacia finales de década de 80, van a dar el puntapín inicial para lo que eventualmente será la revolución del parque. En 1889, Alvear tuvo un rol importante en la organización del mítin en el Jardín Florida, un poco la presentación en sociedad de la Unión Cívica, que tuvo como orador principal a Leandro N. Alem. Y a partir de esta reunión, Alvear va a pasar a ser secretario de Alem. Sí, además va a participar en las revoluciones radicales del 90 y del 93, y de este periodo, de estas revoluciones, data su cercanía con Irigoyen. Incluso Alvear es de los firmantes del acta de fundación de la UCR de 1891. Como dijiste hace un ratito, pura cepa y ensambló en origen, el muchacho. Tras el suicidio de Alem, la UCR pasa a un periodo de divergencias y disgregación. Se estaban peleando. De estos años, en 1897, se da su participación como padrino del duelo entre Irigoyen y Lisandro de la Torre. Parece que Alvear tuvo que dar un curso intensivo de esgrima de Don Hipólito, que salió aireoso del duelo. Estamos entonces en 1898, con un Alvear de unos 30 años que recibe un flechazo... ¿Un atentado? No, un flechazo de amor. Parece que era el soltero directo de la aristocracia, y que fue a ver una chica a cantar, y que cuando la vio quedó embobado. Esta chica era Regina Pacini, cantante lírica portuguesa, que estaba de gira en Buenos Aires, y Marcelo se enamoró. Igualmente, Regina no le largó ni el teléfono, ni el mail, ni lo aceptó en Instagram. No le dio mucha cabida. Y Marcelo no se dio por vencido. Se fue a Europa a seguirla. Alerta psycho, ¿no? Estuvo dando vueltas por Europa varios años. Más o menos entre 1897 y 1912, ¿bien? En esos años casi que no estuvo en el país. Entonces, premio de remo a Marcelo, que finalmente en 1907 se casó con Regina en Portugal, lejos de las críticas de Buenos Aires, que no podían creer que alguien de alta alcurnia se casara con una cantante. ¿Por qué? Incluso parece que Ángel de Alvear, uno de los hermanos, le pidió a Tomás Lebretón, que era amigo de Marcelo, que lo convenciera de dar marcha atrás con la boda. Unos pesados bárbaros. Regina claramente no entraba en el modelo de niña cazadera y mujer de salón, que era el horizonte relativamente aceptado o bien visto para las mujeres de clase alta de ese entonces. No era una mujer independiente, con una carrera internacional propia y muy destacada. Ahora, también lo cierto es que cuando ella se casa con Alvear, se retira de su carrera lírica. Y se convierte después en una figura como, no recuerdo si está a luz la expresión primera dama, pero como esposa del presidente con una visibilidad bastante importante. Yo creo que es la primera esposa presidencial con visibilidad propia en la historia argentina. Porque además es una impulsa de la Casa del Teatro, es decir, tiene una actividad bastante importante en el mundo artístico y teatral de Buenos Aires y argentino en general. El Teatro Regina se llama así por ella. Así que en ese sentido también creo que le da un color a la figura presidencial de Alvaro bastante original para la época. Y ella lo sobrevive bastante. Creo que fallece a mediados de los años 60, casi 20 años después que él. Bueno, pero para ser primera dama, primero Alvear debía llegar a la presidencia. Así que vamos a ver cómo fue dándose esto. En 1912, Alvear es elegido diputado nacional. Y vuelve de su residencia parisina para ejercer el cargo y empaparse de la política local. No había estado totalmente desconectado porque seguía manteniendo una correspondencia asidua con los correligionarios y con Yrigoyen también. Pero una vez que Yrigoyen alcanza la presidencia, Alvear va a ser nombrado embajador argentino en Francia. Eran los últimos años de la Primera Guerra Mundial. Y a pesar de que Argentina, como vimos en el episodio anterior, fue neutral, Alvear fue un embajador bastante activo. Esto le trajo problemas con Yrigoyen. A pesar de las diferencias y como hablamos antes, Alvear fue el elegido como candidato en 1922. Sin participar de la campaña, se hizo de un holgado triunfo, obteniendo casi la mitad de los votos y una aplastante mayoría en el colegio electoral. Y en ese sentido, la designación de Alvear, que es una designación de Yrigoyen, se explica, me parece, por dos razones. Por un lado, porque Alvear no aparecía como un incondicional del radicalismo yrigoyenista, a pesar de ser funcionario de la gestión de Yrigoyen, porque fue secretario de la legación argentina en París durante toda la presidencia de Yrigoyen entre el 16 y el 22. Es decir, era alguien vinculado al gobierno de Yrigoyen, pero a su vez no era tan asimilable a los sectores más intransigentes o recalcitrantes del radicalismo yrigoyenista y su extracción social, sus vínculos sociales, incluso lo acercaban, era amigo de algunos de los personajes que dentro del radicalismo estaban enfrentados a Yrigoyen. Entonces, Alvear podía aparecer frente a Yrigoyen como una figura leal, es decir, que no lo iba a traicionar, y que a su vez podía impedir la fractura del partido porque sus vínculos sociales y no solo políticos lo acercaban a los sectores más críticos del liderazgo de Yrigoyen. Ahora, al mismo tiempo, Alvear, y estoy testimonios, era conocido por ser una figura con una personalidad bastante fuerte, difícil de manipular. Entonces, eso ya genera cierta incógnita sobre cuánto se conocían, porque se conocían desde la década de 1890, ¿no? Es decir, Alvear había empezado políticamente junto a Yrigoyen en el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical en aquella época, entonces parecía ser que se conocían hace mucho tiempo, pero Yrigoyen, por otro lado, parecía suponer que Alvear era manipulable, que no iba a ser un presidente que cuestionara su poder político dentro del partido, y si todos decían que Alvear era una persona de personalidad fuerte, intensa, difícilmente eso no ocurrirá. Bueno, lo cierto es que una vez que Alvear asume la presidencia, tiene un gesto de diferenciación bastante fuerte con Yrigoyen, que es constituir un gabinete con ministros procedentes en buena medida de los sectores críticos del radicalismo yrigoyenista. En un primer momento incluso no va a ver con malos ojos la aparición del antipersonalismo. Rápido entonces, parecería que volvemos a la crisis de las sucesiones, de estos presidentes que cuando asumen muestran su independencia. También se diferenció de Yrigoyen por su estilo de gobierno. En la época se lo retrataba en la prensa como una especie de secretario general rodeado de presidentes por la fortaleza que van a tener los ministros. Hablando de ministros, vale la pena mencionar un par, que los vamos a tener después en otros programas. Uno es el ministro de Guerra, Agustín Pejusto, y el ministro de Obras Públicas, Roberto Ortiz, que también van a tener la banda en el pecho. A diferencia de Yrigoyen, Alvier no se encontraba guardado en su casa, sino que salía y hacía gala de su poder simbólico. Él es una figura presidencial bastante visible en la prensa, es decir, que solía ir no solo a las galas del Teatro Colón, sino a estrenos teatrales, sobre todo ahí creo que la mujer de él, Regina Pacini, es una figura importante para entender eso. A varios eventos de la cultura, por ejemplo cuando estuvo Pirandelo de visita, él fue a una conferencia que dio Pirandelo en el Jockey Club. Es decir, tiene cierta circulación en los eventos vinculados al mundo del espectáculo de esos años, y con los deportes también, y no solo con el hipódromo, con los deportes más vinculados a la clase alta. Es cierto que hay varias imágenes de alvear en canchas de fútbol, por ejemplo. No recuerdo precisamente en cuáles, pero las hay. Y en ese sentido creo que hay también una construcción política de su figura presidencial muy diferente a la de Irigoyen. Esto de un presidente más mundano, un presidente que puede circular tranquilamente por los teatros de Buenos Aires, por los eventos deportivos más importantes. Entonces hay una cosa aristocrática, pero desacartonada por otro lado también. Desde el punto de vista económico, la década del 20 son años de crecimiento económico, pero también de crecimiento de salarios en términos reales. Así que había más plata para consumir. Esto no solo se vio a la capacidad del equipo de alvear, ya que la situación mundial acompañaba. Esto es una situación inédita, una economía abierta con crecimiento de salarios. Lo que hereda alvear es algo externo. Calmadas, digo, atenuadas las perturbaciones de la guerra, lo que aparece en el mundo es la deflación. Es decir, los precios empiezan a caer. Y para ponerlo en dos términos en que ustedes me lo están preguntando, los precios de la canasta de consumo de los sectores populares empiezan a caer. De modo que ahí, con salarios nominales más o menos constantes, los salarios reales empiezan a subir. Y eso entonces nos da un experimento interesante para comparar con lo que después va a venir con Perón. Quiero decir, es un experimento de justicia social y aumento de salarios en una economía abierta. En una economía todavía abierta. Porque todos tenemos más bien el gesto de creer que las políticas populares, el aumento de salarios a esa velocidad, solo se puede hacer en una economía cerrada. Bueno, el radicalismo, casi sin saberlo, lo consiguió en economía abierta. El que realmente incurrió en políticas que bordeaban el desequilibrio fiscal y externo fue Albiar y no Yrigoyen. Y lo bien que hizo, porque hay que aprovechar las oportunidades, estamos hablando de economía política, ¿no? No se puede entender el resultado electoral de 1928, el regreso de Yrigoyen al ejercicio de su segunda presidencia, con el plebiscito, con tantos votos, si no fuera por el manejo también astuto para aprovechar la bonanza. Aunque no todos son diferencias, las presidencias radicales guardan cierta continuidad entre ellas y algunas políticas de Estado atraviesan ambos periodos. La principal es que tanto Yrigoyen como Albiar le dan un lugar bastante importante al papel del Estado Nacional. Es decir, esta idea de una presencia muy fuerte del Estado en la sociedad es una continuidad clara entre la presidencia de Yrigoyen y la de Albiar, incluso en materias con las que se asocia más Yrigoyen que Albiar. El ejemplo clásico es la política petrolera. Es decir, YPF la funda Yrigoyen, es decir, la crea Yrigoyen en uno de sus últimos gestos de gobierno, pero quien organiza la empresa y designa Mosconi es Albiar. Y eso va a significar una vocación centralizadora bastante fuerte, ¿no? Es decir, de esto de que el Estado considere propiedad del Estado Nacional el subsuelo, que era entonces reivindicado por las provincias como propiedad de los estados provinciales. Entonces, en esa cuestión petrolera, por ejemplo, Albiar va a ser acusado de un excesismo centralismo a favor del Estado Nacional en detrimento de las provincias, de las autonomías provinciales. Así que también se pone en juego el tema del federalismo y el centralismo en ese punto de vista, y es una continuidad con la presidencia de Yrigoyen. Ahora, pese a la bonanza económica, la situación interna del radicalismo se tornaba en el centro de problemas para el gobierno. Esta grieta tiene varios puntos en los cuales va a ir explotando. Internas radicales, ¿no? Sí, claro. Un punto clave es la resistencia de Albiar de intervenir la provincia de Buenos Aires, que era el centro de poder de los personalistas, los que apoyaban a Yrigoyen. La intervención, hipotéticamente, iba a permitir como un golpe a la organización de los que estaban con Yrigoyen. Al mismo tiempo, los que apoyaban a Yrigoyen se le hacían bastante difícil a Albiar en el Congreso. Por eso Albiar se apoyaba en los conservadores y en los socialistas. Quizás los mayores problemas que tuvo Albiar durante su presidencia son estrictamente políticos y tienen que ver con la división del radicalismo. Es decir, como planteaba antes, Albiar tiene el dilema de cómo ser un presidente con peso propio, no quedara como un apéndice de Yrigoyen y al mismo tiempo, siendo independiente de Yrigoyen, no ser acusado de antirradical. Entonces, en ese contexto tan difícil es que él tiene que enfrentar esta división entre el radicalismo antipersonalista y el radicalismo yrigoyenista, que en un primer momento él parece apuntalar, pero finalmente desmarcarse. Entonces, el problema fundamental de la presidencia de Albiar es la división del radicalismo y es una división de la que él, apenas terminado su presidencia, sale debilitado. Por esto que comentaba antes, que será muy desconfiado, muy criticado de los sectores yrigoyenistas, pero al mismo tiempo no valorado por los sectores antipersonalistas que entienden que no hizo nada para impedir que Yrigoyen volviera a ser presidente. Como este es un juego de A2, le preguntamos a Gerardo Abo y Carles qué es lo que estaba haciendo Yrigoyen mientras se iba desarmando y resquebrajando el radicalismo en el poder. Y si participó activamente en la erosión del poder de Albiar. Y esto nos contó. Yrigoyen sigue actuando a través de sus hombres fieles, del pidio y demás, pero nunca propone una ruptura con Albiar. Hay en el fondo una confianza yrigoyen en la que Albiar nunca va a llegar a hacer lo que hizo Gallo, digamos. Y evidentemente le sale. Evidentemente le acierta. Por lo menos conocía lo suficiente Albiar como para acertar, digamos. El bloque muchas veces se opone a políticas de Albiar y Albiar termina sumando como oficialismo más al antipersonalismo y a sectores conservadores que al bloque yrigoyenista en sí. Se fue a la casa pero siguió recibiendo a los políticos afines. O sea, en alguna medida él animó también al bloque antipersonalista y alguna de las críticas, pero nunca jugó, nunca jugó él. O sea, fue bastante respetuoso en ese sentido de pasar a un segundo plano cuando dejó de Albiar en el gobierno. En este estado de ebullición llegamos a las elecciones de 1928 con una economía a todo vapor, pero un radicalismo prendido fuego. Al mismo tiempo, Luzerre ocupaba un espacio tan grande de largo co-político que los conservadores no van a presentar candidato en estas elecciones, sino que lo que van a hacer va a ser apoyar la fórmula Melogallo que se va a enfrentar a la de Yrigoyen Beiró. Igualmente Beiró no va a terminar siendo el vicepresidente porque va a morir a poco de haber ganado las elecciones y es nombrado a Enrique Martínez que va a ser designado por el colegio electoral como el vice de Yrigoyen. Ahora, una novedad del marketing político en estas elecciones. A ver, vamos a tu tema. A mi tema, claro. La UCR personalista, la que apoya a Yrigoyen, va a sacar una película que es la obra del gobierno radical, 1916-1922, que si la quieren ver, planazo. Un planazo para el fin de semana. 40 minutos de cine mudo de campaña. Radical. Bien, ya tienen plan para el fin de semana. El triunfo de Yrigoyen en acciones del 28 es un triunfo apagullante. Casi dos tercios de los votos lo van a apoyar. La segunda presidencia de Yrigoyen va a ser breve y complicada. La economía ya no acompaña con la misma fuerza y hay una caída en las exportaciones, así que queda desfasado el gasto del Estado. Encima, un año después de asumir la presidencia, se viene el crack de la bolsa de Nueva York. Rápidamente esto va a tener consecuencias globales y obviamente internas nacionales. La Argentina va a abandonar el patrón oro en diciembre de 1929. Sobre esto nos habló Fernando Rochi. La segunda presidencia de Yrigoyen, que fue breve por el golpe de Estado, o sea, no llegó a estar un año, perdón, dos años en el gobierno, tiene características pesantes. En primer lugar, cuando Yrigoyen gana en 1916, los que no están de acuerdo con Yrigoyen no saben que va a ocurrir algo que se va a repetir después con el peronismo, que es que estos partidos ganan elecciones cada vez con más votos. Una cosa era atorelar a Yrigoyen, pensando que después lo sucedía otro, lo sucedió Alvear, que era un radical bastante más Yrigoyenista de lo que la gente piensa, y que tenía una relación personal con Yrigoyen, que le escribía poesías, mi maestro, y lo peor era en el año 28, donde la candidatura de Yrigoyen saca casi el 62% de los votos, que es lo histórico de los presidentes argentinos que han sido más votados, pero le ocurre lo mismo, y entonces ya la grieta anti-Yrigoyenista es imposible para ponerlo en algún término. Fíjense que el radicalismo ha teñido de tal manera la política nacional que la candidatura que se opone a Yrigoyen, que es la de Melo Gallo, está compuesta por dos radicales, nada más que son anti-Yrigoyenistas, son antipersonalistas. O sea, el radicalismo ha entrado en la política de una manera demasiado grande para algunos, y bueno, si una persona gana con el 62% de los votos, esperar que pierda su sucesor es difícil, y bueno, es una persona que se vuelve intolerable para sus opositores en esta grieta tan grande, se atribuía inclusive persecuciones y asesinatos a algo que se llamaba el clan radical con K, que perseguía a los opositores, los radicales hablaban de que los opositores los perseguían de una manera terrible, ese momento de muy fuerte grieta, en un contexto económico difícil, y en un momento, pensemos que en el año 30, hay un golpe de Estado prácticamente en toda América Latina, bueno, no en México porque tienen un partido ya institucionalizado, pero es un momento de muchos golpes de Estado, es un contexto económico difícil, y además de fuerte cuestionamiento de la democracia como sistema, a la hora de la espada, como decía Lugones, la Argentina y Yrigoyen caen en un gobierno que si tomamos el elenco de ministros, por ejemplo, en 1916, casi todos sus ministros son socios de la sociedad rural. En 1928, casi nadie, y si uno ve los políticos que le siguen a Yrigoyen, ahí sí están los hijos de inmigrantes, apellidos italianos, apellidos gallegos, apellidos judíos, esto no había ocurrido en el año 16, donde aparecía más apellido aristocrático, era un gobierno visto como terriblemente plebeyo y por sus opositores, y bueno, terminó antes de cumplir los dos años. Los meses previos al golpe del 6 de septiembre de 1930 fueron de conspiraciones como las que relata Perón en el libro Tres Revoluciones. Pero cuando nos preguntamos si Yrigoyen había visto venir al golpe, ahí voy Carles, nos contestó lo siguiente. No parece, ¿no? No parece. No parece que vea venir el golpe. No lo resiste tampoco, no tenía cómo, pero sin embargo, vos pensás que es un golpe que triunfa prácticamente de casualidad, es un golpe de pasividad. Hoy pasaría por una vivada, digamos, ¿no? Porque ni siquiera es un movimiento decidido y de conjunto de las Fuerzas Armadas, digamos. Hay un social de importancia como justo, después un militar retirado y los cadetes de Corregio Militar sacados a las calles con las guarniciones mirando, ¿qué pasa? Alvear, que tras su presidencia había viajado a Francia, consultado por el golpe del 6 de septiembre, expresa su apoyo, declaraciones de las cuales después se va a arrepentir. ¡Caitor! Mal. Los argumentos que él da al momento del golpe del 6 de septiembre de 1930 es bastante común a los que dan otras figuras políticas de ese entonces, que es la de un presidente personalista que tiene legitimidad democrática, pero carece de legitimidad, es decir, legitimidad de origen, pero no de ejercicio, que es un presidente que avasalla, desconoce las instituciones. En definitiva, es la idea del verde que el golpe de Estado es una intervención política para salvar a la constitución del mal gobierno. Ese es más o menos el argumento que él da en varias entrevistas, ahí apenas ocurrió el golpe en el diario Crítica, en el diario La Razón. Yo creo que hay otros motivos más íntimos y creo que tiene que ver con, en esa relación tan oscilante del con Yrigoyen, sentir que Yrigoyen no lo protegió o no reconoció que Alvear no había hecho nada en última instancia para impedir que él volviera a ser presidente como se lo reclamaban los sectores antipersonalistas. Es decir, creo que hay algo de despecho, de desencanto en ese momento, como que Alvear se sintió expuesto por Yrigoyen y eso creo que explica en parte su apoyo al golpe de Estado que igual existió pero también fue efímero, ¿no? Es decir, al poquito tiempo él se pone pone el cuerpo a la reorganización del partido porque el argentino. La vida de Yrigoyen y Alvear volverá a cruzarlos en sus postpresidencias y en los pocos años de vida que va a tener Yrigoyen. A su regreso a Europa, Alvear se va a juntar con Yrigoyen como quienes lamen viejas heridas y Yrigoyen lamen heridas. Y Yrigoyen lo va a ungir como nuevo líder del partido reconociendo su capacidad de mantenerse entre los extremos en los que se desgarraba el radicalismo. Finalmente, Yrigoyen va a morir el 3 de julio de 1933. A Yrigoyen lo derrocan y lo meten preso Martín García como va a pasar con otros presidentes argentinos. Lo que pasa es que Yrigoyen ya, fíjense, es un hombre ya muy grande, es como que ya no tiene fuerzas para liderar al partido radical y claramente él decide que su sucesor es Marcelo T. de Alvear que ha sido su sucesor en 1922. Tampoco esto es una noticia tan llamativa. Alvear si bien Alvear estuvo a favor del golpe del 6 de septiembre rápidamente va a estar en contra Yrigoyen se lo va a perdonar y es como que se da la sucesión de 1922 ahora ya en términos menos institucionales lo deja como líder del partido radical que lo sigue Yrigoyen Alvear va a ser algo muy interesante que es que va a traer gente que era también antirigoyenista hacia otro partido radical y él dice hay que rodear a Marcelo y muere en el año 1933 en una de las dos muertes más importantes del siglo XX argentino la otra va a ser la de Perón en 1974 y no solamente son importantes por los efectos políticos que van a tener sino por la cantidad de gente que asiste a esos en el caso de Yrigoyen al entierro el entierro fue la ceremonia donde salió esta cantidad de marea de gente que el cajón andaba por un lado por el otro que creían que lo iban a romper y gente que fue testigos de esa época y creíamos que se caía el cajón y se rompía en el caso de Perón fue el velorio masas que transformaron a una persona que había sido presidente había sido líder en un mito ya cuando estaba en moda el calvino de alvear tras su presidencia y la designación como presidente del partido es el de una reconversión podríamos decirle ya no es el dandy el cajetilla el secretario general de un gabinete sino que se va a dedicar a viajar por el país para revitalizar y despertar un poco al radicalismo esta era una tarea difícil en 1931 su candidatura como presidente fue bloqueada y luego va a perder las elecciones del 37 además va a tener enfrentamientos internos porque había quienes apoyaban el abstencionismo como en particular una línea joven del radicalismo que fue fundada en el 35 la fuerza de orientación radical de la joven argentina Forja bueno el alvear de los 30 quizás es el alvear políticamente más interesante porque es una figura bastante diferente a la que había sido en su presidencia es decir si en la presidencia queda este retrato de un alvear que hizo un buen gobierno a pesar suyo por los favores del contexto por la lucidez de su gabinete o lo que fuera él en los 30 tiene una presencia política personal bastante fuerte por muchas razones por un lado porque es el que se pone al frente de la reorganización del partido un partido radical que después del golpe de estado estaba al borde de la disolución muy dividido pero además muy dañado justamente por la expulsión del poder de Yrigoyen él vuelve en el año 31 y cuando digo que pone el cuerpo con el cuerpo y con el bolsillo él va a ser el que financia además esa reorganización partidaria y sorprendiendo a propios y extraños él no va a tener una actitud negociadora o conciliadora ni con la dictadura de José Félix Uriburu ni con Agustín Justo cuando Agustín Justo empieza a proponer una salida institucional cuando ya fracasa una propuesta corporativa en el momento de Uriburu y por lo tanto Alvear se va a convertir en un opositor bastante intransigente tanto a Uriburu como a Justo y a tal punto es así que Uriburu va a vetar su candidatura presidencial para las elecciones de noviembre de 1931 y después y lo deporta lo deporta del país José Félix Uriburu que había sido compañero de Alvear en el Colegio Nacional lo expulsa del país al mismo tiempo que veta su fórmula y después ya con Justo Presidente que había sido el ministro de guerra de Alvear justo lo encarcela dos veces Alvear en la isla Martín García a raíz de las azonadas revolucionarias del radicalismo a inicio de los años 30 entonces él ahí en esos primeros dos o tres años de la década del 30 tiene una presencia y una participación política en la que se expone muchísimo después digamos el gran la gran encrucijada política que tiene Alvear en la década del 30 es si el radicalismo debe volver o no la participación electoral pero avanzando los años está claro que Alvear advierte que si el partido radical no vuelve a participar en elecciones el partido se desbanda entonces en esa situación que él decide que el partido vuelva a participar en elecciones eso le va a traer un alto costo político porque si bien era razonable políticamente que un partido debía participar en competencias electorales para seguir existiendo el retorno a las elecciones le va a valer la crítica de ser complaciente con aquellos que habían expulsado al radicalismo del poder hay un episodio bastante grotesco digamos porque es una albercia de 74 años a principios del año 41 no recuerdo si es en un acto de la convención nacional si es un acto de la convención nacional en donde él está hablando en un teatro de la capital federal y terminan tirándole sillas desde los palcos los sectores más intransigentes y juveniles del partido en ese momento para que Alvear es un símbolo de ese radicalismo complaciente con la oligarquía justista y esa es su última aparición pública él fallece poco después en marzo de 42 finalmente Alvear fallecería en su casa de Don Torcuato el 23 de marzo de 1942 su figura no es de las más recordadas dentro del UCR pese a haber sido un presidente exitoso sin embargo no vemos bustos o cuadros de Marcelo Teo no los vemos tanto en comités partidarios Leandro Nozada nos explica o nos da su interpretación al respecto Es raro eso ¿no? Es decir porque a mi modo de ver es una figura más que condenada es decir no sé si es polémica me parece que genera indiferencia es decir la que yo hacia Alvar es la indiferencia más que la condena ¿no? Dentro del radicalismo en las historias que se escriben del radicalismo desde los años 40 es una figura así muy cuestionada por su desempeño frente al golpe de estado de 30 contra Yrigoyen y frente a esa reorganización partidaria a la que se acusa de complaciente con los conservadores ¿no? Así que me da la impresión que al ver por los propios radicales nunca fue una figura revalidada y aún así es el presidente radical cuya gestión se puede considerar más razonable incluso más ordenada más exitosa todos los indicadores de la presidencia de Alvar en términos económicos y sociales son positivos a diferencia de Yrigoyen de Frondizi de Ilia de Alfonsín de La Rúa ¿no? Así que bueno pero está en ese lugar yo creo que hay un prejuicio social también muy fuerte contra él Y así llegamos al final de este episodio que nos deja en la puerta de una nueva etapa donde la democracia empieza a verse hackeada Les agradecemos mucho a Leandro Lozada Pablo Garchunov Gerardo Boycarles y Fernando Rochi por sus intervenciones en este episodio Y como hacemos en todos los episodios les recomendamos un libro En este caso el libro de Leandro Lozada Marcelo Tealvear Revolucionario Presidente y Líder Republicano para conocer más de este importante personaje que vimos hoy Como en todos los episodios preguntamos quiénes deberían ser los presidentes en nuestro Mount Rushmore y Leandro Lozada nos dijo esto Fue una cuestión de sensibilidad como historiador pero mirando las cosas con un poquito de justicia Urquiza sin duda porque es bueno el que apuntar a la redacción y la sanción de la constitución nacional Mitre porque avanza en ese proceso de unificación nacional No puedo no mencionar a Roca que quizás es más polémico por lo menos en los últimos tiempos que Mitre y que Urquiza digo polémico por la conquista del desierto y demás pero Roca sin lugar a dudas es quien afirma la autoridad política territorial del estado argentino y Roca y Roca se espeña por la reforma electoral de 1912 me fugo hacia el siglo XIX o de a principios del siglo XX pero yo creo que si es más con la idea de Monterrasho de padres fundadores yo creo que esos cuatro tienen una estatura muy superior a los que vinieron después les recomendamos suscribirse al podcast para no perderse la salida del próximo episodio de la banda presidencial cuando tenemos la llegada del primer presidente de facto José Félix Uriburu y la llegada de Agustín Pejusto a La Rosada con una concepción novedosa como vamos a ver del poder presidencial y algunas innovaciones que encontramos hasta hoy hasta entonces yo soy Santiago Rodríguez Rey y yo soy Camila Perochena adiós Esto fue La Banda Presidencial un podcast exclusivo de La Nación Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio Estamos en Spotify Apple Podcast Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito Seguí escuchando La Nación Podcast